¿Qué es la situación de las inspecciones a clínicas dentales? Me pidieron desde el Consejo de Dentistas que clarificáramos una vez más la situación sobre el tema de las inspecciones a clínicas dentales con motivo de unas recientes sentencias que podían generar dudas sobre la situación de los dentistas como autónomos, como falsos autónomos. El tema de las inspecciones sanitarias en su momento generaron una tremenda incertidumbre y sobre todo una gran inseguridad jurídica con motivo de la aplicación de unos criterios que fueron los que en su momento se negociaron y se combatieron, que fueron los criterios del año 2008, los criterios 62 barra 2008, que fueron renegociados y derogados por otros como fueron los del 79-2009. Estos criterios generaron una seguridad jurídica importante dentro del sector, estableció claramente la relación que sería autónoma o la relación que sería de tipo laboral, se reconoció por primera vez en unos criterios de la inspección, por primera vez, no sé si por primera vez, pero desde luego no estaban en los anteriores las situaciones de pluriempleo y pluriactividad que son muy comunes en el ámbito de la odontoestomatología y hemos tenido un periodo de tranquilidad con referencia a estas inspecciones de trabajo sin perjuicio de las inspecciones generales que se llevan paralelamente entre trabajo y hacienda para combatir las bolsas de fraude, pero que no tienen nada que ver con las inspecciones de este tipo. Posiblemente por error se están utilizando figuras que no son aplicables al ámbito sanitario. En mi criterio, por ejemplo, la utilización de la figura del autónomo dependiente no es aplicable al ámbito sanitario, sino que es de aplicación para transportistas, para agentes de seguros u otro tipo de perfil profesional. Se está utilizando, pero en mi criterio, por supuesto, entiendo que es de muy difícil encaje esta figura. Esta figura precisamente ha conllevado que haya nuevas inspecciones y que haya habido resoluciones judiciales algunas de las cuales, por defecto de forma o por defecto en la forma de proponer el recurso, ha quedado firme estableciendo criterios que son justamente los contrarios. La aplicación de esta figura es exclusivamente para los autónomos de verdad, los TRADE, y no son de aplicación, insisto, en mi criterio, para el ámbito sanitario. Y los criterios de funcionamiento lo están perfectamente establecidos en estas normas que tiene la inspección, como es la aplicación de la ley de sociedades profesionales y la ley de lo que son los autónomos. Un profesional autónomo, en estos tiempos, es muy difícil que exista un auténtico autónomo. El autónomo es exclusivamente el profesional que trabaja en su clínica y no trabaja para nadie más. Me dice usted las características. Son las clásicas, de dependencia, de agenidad, de utilización de los recursos y medios materiales del centro donde se está, y por mucho que se utilicen contratos de arrendamiento de servicios, de arrendamiento local, tal, es muy difícil, muy difícil que esos criterios enerven lo que es una relación de tipo laboral. Para mí, en estos momentos, las dos únicas exclusiones que existen de la laboralidad son las reguladas de personal que tiene una relación estatutaria, que su actividad en el ámbito privado es como autónomo, o la de los socios profesionales o a través de las sociedades profesionales, donde se establece también que su cotización será por el régimen de autónomos, y pudiendo cotizar, o en el régimen de autónomos, o de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la ley de ordenación de seguros privados, a través de la cotización de su mutualidad, si existe, y que en el ámbito de los médicos tienen su propia mutualidad.